Vamos a hablar con Fernando Peverengo, que es Secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Santa Fe. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Fernando. ¿Nos escucha, Fernando? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Se me estaba cortando un poquito, no sé si me escuchas bien. Ahí te escuchamos, te diría la publicidad fuerte y claro, Fernando. Bueno, gracias por atendernos. Es complicado siempre hasta ahora. Uno está en el momento de relax y tiene que dar cuentas de la gestión, pero así que te robamos unos minutitos. ¿Qué quedó en claro hoy, Fernando, de lo que va a pasar, de lo que vendrá en la Ciudad de Santa Fe, área metropolitana, después de la reunión Laña, Jatón y el anuncio de la llegada de efectivos federales? Sí, tiene que ver con gestiones que venía realizando nuestro intendente, con el mismo gobernador y con la buena predisposición y trabajo conjunto que venimos haciendo con el ministro Laña y articulando también con Nación. Y una respuesta que venimos tramitando, como te decía, pero que va directamente hacia los vecinos, una gran preocupación que tenemos que es la seguridad pública. Entendemos que es una muy buena medida y nuestro intendente también fue muy claro en el día de hoy, donde manifestaba en base a experiencias anteriores, que a nuestro entender las fuerzas federales que van a llegar, que en un total con las que ya tenemos, si bien lo que se anunció con las que ya tenemos, van a llegar prácticamente a 500 efectivos federales trabajando en la Ciudad de Santa Fe. Van a ser 490 en total de estas, 102 que se suman al número que ya teníamos. Es un número más que importante, pero nuestro intendente fue muy claro en el reclamo y el posicionamiento que tuvimos como municipio, donde estas fuerzas barriales y estas fuerzas federales intervengan en los distintos barrios donde realmente se trabaja con el mapa de calor de la inseguridad. Ahora nosotros nada tienen que hacer o nada tiene que ver con el tema de seguridad pública que estén patrullando sectores como Costanera o Grandes Avenidas o la Peatonal misma, ¿no? Claro, pidiendo el carné o el documento, el carné de conductor no está para... No vienen para eso, digamos. Exactamente. Ese es el compromiso que se asumió con el ministro, con el secretario de Seguridad Pública, pero también con todos los jefes, el jefe de... Estaba presente el jefe del Podericial Federal, el jefe de Gendarmería, como sí también el jefe de Prefectura. Así que la verdad que muy conformes con el anuncio, que también nos fuimos conformes porque no fue un anuncio únicamente de los efectivos federales que van a estar llegando la semana que viene ya para empezar a trabajar en el territorio de la Ciudad de Santa Fe. Sino que tiene que ver con desembarco, nuevas unidades, nuevos móviles policiales, la apertura de nuevos destacamentos policiales que veníamos gestionando en base a la problemática de los reclamos de los vecinos. Tiene que ver con una serie de compromisos también que pronto se van a anunciar de implementar y aumentar lo que es la videovigilancia que realizamos en la Municipalidad de Santa Fe, articulándolo desde el objetivo que estuvimos desde que llegamos, articular los sistemas de municipios y de provincias, porque había una realidad. O sea, la Ciudad de Santa Fe tiene su propio centro de monitoreo, pero no es compatible, y lo estamos trabajando desde hace un principio, con el centro de monitoreo de la provincia de Santa Fe, con el 9-11. Entonces, se da que para la particularidad, y hasta es difícil explicárselo al vecino, que ciudad y provincia estamos mirando la misma esquina o los mismos lugares, es algo entendible, y lo estamos abordando, una cuestión es tecnológica, pero tanto es para compatibilizar los dos sistemas y trabajar articulado. Fernando, vos sos un funcionario municipal que ha tenido un recorrido antes en la provincia, no sos un novato en el área de seguridad, pasaste por varias agencias que se han ocupado de este tema en otras ocasiones. Te quiero preguntar esto, ¿qué aportó hoy y qué tiene para aportar como dato propio la municipalidad de Santa Fe con, en una mesa donde está un jefe de policía regional, un jefe de policía provincial, un ministro, un jefe de gendarmería, un jefe de prefectura? ¿Cuál es la información que, obviamente no el detalle, pero qué tipo de información aporta el municipio y si es escuchada esa información? Lo primero tiene que ver, si bien la mesa todavía es de forma simbólica, el trabajo que se viene realizando y el compromiso de profundizar el trabajo, de trabajar en forma articulada con municipio y policía de la provincia de Santa Fe y que se sumen las fuerzas federales para nosotros es fundamental y más que importante. En esta mesa de trabajo, independientemente de la reunión del día de hoy, que fue prácticamente la mesa de anuncio de cómo se va a trabajar, tiene que ver especialmente con el trabajo que venimos realizando, de intercambiar información de la que recolectamos los distintos funcionarios, de las distintas áreas, volcarla en esa mesa operativa que tenemos semana tras semana, la problemática que nosotros vemos en los distintos barrios y cómo podemos nosotros aportar a lo que es la seguridad pública. Arranquemos por el municipalismo básico, por decirlo de una forma, tiene que ver claramente con el alumbrado y el desmalezamiento, tiene que ver ahora en esta época del año que va a comenzar, seguramente con la mejora del ingreso y la salida de los distintos barrios, pero también hay una medida que venimos, que tomamos hace un tiempo bastante cercano, desde que ocupamos este espacio en la Secretaría de Control, que es una meta, si bien parece una utopía, pero lo estamos trabajando fuertemente, incrementamos muchísimo los números y si bien sabemos que estamos lejos, estamos convencidos que vamos por algún camino en el trabajo articulado con la URI y especialmente atacar el fragelo o el problema que tenemos en la Ciudad de Santa Fe de la circulación de motovehículos sin chapa patente o patente adulterada. A ver, con esto queremos ser muy claros, ¿no? Que una persona esté circulando sin chapa patente o patente adulterada, estamos diciendo que es un delincuente, ni mucho menos, todo lo contrario. Ahora bien, tenemos un problema que la gente y nosotros mismos lo vemos, generalmente cuando se delinque, se delinque en más del 90% de las vocaciones con motovehículos y generalmente siempre estos motovehículos son sin chapa patente o patente adulterada. Entendemos que encarando y directamente ir hacia una ciudad a mediano plazo, por lo menos, sin circulación de motovehículos sin chapa patente o patente adulterado, es el mayor aporte que vamos a hacer como municipio en la seguridad pública. Está bien, está muy bueno lo que decís. Es bien una gestión bien municipal, como remarcabas, la verdad que sí, hay mucho por hacer. Te quería consultar sobre cuándo llegan estos efectivos, cuándo efectivamente los vamos a empezar a ver en la calle. A partir del miércoles que viene se hace la presentación y es la idea que ese mismo día ya salga, en base a las planificaciones que se van a realizar el día lunes o martes, más tardar, que ese mismo día ya salgan a la calle los efectivos que están llegando. Gracias, Fernando P. Berengo. Gracias por esta información. Muchas gracias. Buenas noches. A ustedes, muy buenas noches.